Ayer estuvimos hablando sobre nuestras pasiones y sobre la necesidad de saltar, de atreverse a hacer esas cosas que realmente queremos hacer y que quizás no lo hacemos porque tenemos miedo, tenemos falta de confianza o pensamos que quizás no podamos cubrir gastos, ¿no? Una vez el filósofo inglés Alan Watts en una clase de graduados les preguntó a todos los graduados que eran economistas, que eran abogados le dice, bueno, si el dinero no fuese necesario, en verdad, ¿qué estarían haciendo? le preguntó a cada uno de ellos y ninguno contestó que quería ir a una oficina a trabajar uno quería criar caballos, el otro quería ser pintor, el otro quería ser músico uno quería ser chef y entonces le preguntaba, pero, ¿y entonces por qué no hacen eso? si es que eso es algo que los apasiona y yo decía, no, pero es que ahí no voy a conseguir dinero y yo decía, no, al contrario si tú haces algo con pasión y haces algo con entrega te aseguro que el dinero va a llegar solo, ¿no? ahora un cuento que es muy este un cuento que es bueno para esta, como una referencia, ¿no? se dice que una vez un señor, ¿no? se muere y se va al cielo, ¿no? y en el cielo, digamos que se encuentra con San Pedro te llega la reja, ¿no? y toca la puerta y San Pedro le dice, sí, no, hombre ah, le dice Juan Pérez entonces adelante, ¿no? entra y está yéndose, ¿no? por los otros valles entonces pero dentro del valle en el valle había un un edificio enorme ¿no? con este vidrios dorados y le dice San Pedro ¿y en ese edificio qué hay? ah, no no te preocupes, hijo este sigamos avanzando, ¿no? entonces no, no, pero en serio ¿qué hay en ese edificio? me gustaría verlo y San Pedro le dice ya, está bien pero solamente si quieres sí, sí, vamos, vamos entonces lo lleva hasta el edificio ¿no? abre la puerta del edificio y se meten adentro y ve que hay estantes de estantes de estantes llenos de cajas blancas con con listones este rojos y él dice wow ¿y eso? no acá son donde guardamos este tipo de cajas ¿no? y San Pedro le dice sigámonos más vámonos vámonos no, no, no pero mira todas estas cajas yo veo que tienen nombres le dice a San Pedro sí, pero eso no tiene importancia le dice ya, ya vámonos y entonces agarra y dice no, pero ¿no habrá una con mi nombre? bueno sí, sí, sí pero podemos ir a buscarla y San Pedro dice no, hijo vamos, vamos es una pérdida de tiempo vámonos vámonos entonces este están buscando ¿no? van por cada pasillo ¿no? suben, bajan dan la vuelta hasta que al final llegan ¿no? un pasillo y encuentran y encuentran una caja blanca con un listón rojo dice Juan Pérez entonces van abran el aparato lo bajan bajan la caja y le da la caja entonces él impacientemente ¿no? abre el listón rojo levanta la caja ¿no? la tapa blanca y lo único que dice es y ahora ¿qué había en esa caja? en esa caja estaban todas las ideas todas las cosas que él quería hacer en su vida ¿no? todas las bendiciones que había recibido y que él no había aceptado ¿no? o que él no se había atrevido a hacer ahora ¿cómo hay que ver esto? imagínate que tú estás viviendo tu vida ¿no? y estás lleno de ideas estás lleno de de cosas que quizás no te atrevas todas esas cosas que están ahí son son las ideas que te llegan las tus pasiones las cosas que no te atrevas a hacer entonces lo único que tienes que hacer en verdad es tener fe en ti mismo ¿no? y confiar si estás en en conexión si estás vibrando con ese pensamiento ¿no? y estás con esa emoción te aseguro ¿no? que vas a lograr algo o sea ponte a pensar en tu vida ¿no? las veces que tú has querido algo ¿cuál fue tu estado emocional? ¿no? no solamente decir ah quiero esto ¿no? no realmente yo quiero esto ¿no? y sentirlo pero así en el pecho y decir yo quiero hacer esta cosa ¿no? y la determinación con la cual tú lo hacías lograbas esas cosas ¿no? entonces no dejes pasar esas bendiciones ¿no? no dejes pasar esas donaciones esos dones que tienes atrévete ¿no? que este 2017 sea el año que digas ya no más ya no voy a solamente existir porque existir es simplemente levantarte en la mañana ir a trabajar buscando el fin de semana para sentarte en el frente al televisor y ver series para nuevamente ir este el lunes de la mañana a trabajar y así te pasas 52 semanas al año 365 días al año ¿no? ya deja de de existir ponte a vivir nos vemos mañana chao chau chau chau